Top 5 mejores películas del cine de oro mexicano Hola que tal a todos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a este nuevo video para el canal en esta ocasión con las 5 mejores películas del cine de oro mexicano que se convirtieron en clásicos dentro del cine mexicano primeramente vamos a realizar un viaje por el pasado aquella época en la cual se vio un cine mexicano de gran calidad, originalidad, destacadas actuaciones increíbles trabajos fotográficos y narrativos se realizó un extenso trabajo de películas de las cuales vamos a mencionar las 5 mejores películas del cine de oro mexicano ¿Cuál fue la época del cine de oro mexicano? La llamada época de oro del cine mexicano es un periodo de la historia que comprende entre los años 1935 a 1958 durante esta época por diversas circunstancias se convirtió en el centro de películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana ¿Cuál fue la importancia del cine mexicano? Es de gran utilidad para entender un poco más a la población mexicana el cine mexicano tiene claros reflejos de lo que nos sucede, de lo que nos preocupa, de lo que nos entusiasma así es el arte y este no es ajeno Número 1. Una familia de tantas. 1948 Historia que nos muestra el estereotipo de la familia mexicana durante esa época dirigida por Alejandro Galindo quien mostró el protocolo de una familia estricta el patriarcado contra las ideas de progreso y en donde se vio por primera vez el concepto de la liberación femenina Trabajo doctoral de Fernando Soler, Marta Roth y David Silva la convierten en una película de romance y drama que vale la pena volver a ver Número 2. Nosotros los pobres. 1948 Ismael Rodríguez se encargó de dar vida a esta historia que conmovió a miles presentó una historia la cual tenía a pobres de protagonistas quienes a pesar de las dificultades siempre encontraban un motivo para ser felices y claro la participación de Pedro Infante destacó por su gran trabajo actoral Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro se convirtió en la trilogía de clásicos del cine gracias a las memorables escenas por ejemplo Don Difante Silva con el corazón y su voz inigualable en amorcito corazón un Pepe el Toro que lucha por la vida afuera y dentro del ring o con frases inolvidables como Chachita te cortaste el pelo Número 3. La Perla. 1947 Película de Emilio Fernández que impactó por la trama y el gran trabajo fotográfico de Gravial Figueroa que fue premiado en el Festival de Venecia y los Globos de Oro Pedro Armendariz y María Elena Márquez protagonizan una pareja de pescadores que se encuentran en La Perla y debido a una situación de pobreza piensan venderla para lograr tener una mejor vida pero la historia va complicándose y lo que era una historia de esperanza va tornándose inquietante por descubrir en qué acabará Número 4. El Rey del Barrio. 1950 La gracia de Tin Tan fue el detonante para considerar entre las favoritas del cine mexicano una alternativa original de comedia que nos mostró el director Gilberto Martínez Solares Tin Tan se empeña en proteger a su joven vecina Carmelita a pesar de que está rechazada su ayuda en realidad Tin Tan es el jefe de una banda de ladrones que se dedica a estafar a millonarias haciéndose pasar por músicos, pintores y cantautores de flamenco nuestro protagonista entra en problemas cuando una estrafalaria nena una de las millonarias conquistas se presta de sus encantos y quiere casarse con él Número 5. Enamorada. 1946 Cuento de amor desarrollado durante la revolución mexicana protagonizado por la querida María Félix y Pedro Armendariz La historia se desarrolla cuando el general José Juan Reyes Pedro Arismendi toma la ciudad de Cholula Mientras confiscan los bienes de los ricos del pueblo el general Reyes se enamora de la bella e indomable Beatriz Peña Fiel María Félix, hija del hombre más notable del lugar El desprecio inicial que Beatriz siente hacia el revolucionario da paso a la curiosidad para finalizar en un profundo amor Muente Víiez El repucionario de la la Podería Cuenta de la validación Más registrada Como俄